Bueno, yo soy Carlos Borraver, el titular de la Galería de Arte de la Casa de la Alegría. Recinto que funciona desde el 2012. Soy de origen argentino, naturalizado mexicano. Ya tengo 20 años en el país y he tenido galerías de arte en San Miguel de Allende. Y bueno, decidí estar acá en Querétaro porque es un lugar muy tranquilo. Empecé a pintar en el 2000. En el 2000, en el 2000 empecé a pintar. Empecé pintando en el DF, lo que hoy es la Ciudad de México, con mi maestra española, Pili, que iba día por medio a trabajar con ella. Y ella empezó a tomar la medida de que yo podía ser muy bueno para hacer paisaje. Y la sorprendí con el primer cuadro. Después tuve un gran maestro que se llama Grifaldo, que está en Culiacán. Él es un tipo sensacional, trabaja muy bien. También es el mentor. Tuve otro maestro muy importante que se llama Elton John. Así se llama, le dicen Elton John, pero se llama Robert John. Él está en San Miguel de Allende. Me dio clases muy especiales porque trabajaba mucho con espátula. Y creo que es el que más aprendí, el de este gringo. Siempre fue una asignatura pendiente en mi vida. Trabajé mucho. Yo soy chef recibido. Tuve restaurantes y a la noche, la mayoría de los días, terminaba pintando como terapia. Era como el cable a tierra. Y un día decidí cerrar todo y dedicarme a la pintura de lleno. Y así fue como abrí la galería en San Miguel de Allende. No tengo una sola obra. Tengo muchas obras abstractas que es la que más me gusta. Porque ese tipo de pintura es una pintura de sentimientos. Depende el momento. Y no se vuelve a realizar porque los momentos que uno pinta una obra abstracta son muy especiales. Puede haber alegría, puede haber tristeza, puede haber amor, desazón. Una cantidad de sentimientos que se vuelcan en ese cuadro. Pero posiblemente una obra cuando termine con esas características sea un gran impacto en el público. Y sin embargo la gente no sabe todo lo que hay. Pero se percibe qué hay detrás de esa pintura. Muy bueno. Porque la noche del museo llega todo el mundo que en algún momento tuvo ideas de ver una galería. Y ni se entera dónde están. O de un museo, por ejemplo. Nosotros estamos en la galería y en noche del museo hemos recibido 350 o 400 personas en las dos noches. Y hay gente que nos descubrió y a partir de eso empezó a venir como alumno a aprender a la galería. O a ver obras o a decir acá estamos. A mí se me hace que es un gran golpe. En sí soy así como paisajista. La misma pintura que hace Van Gogh fue la que me impulsó a llegar a esto. Pero después son las betas económicas que uno va encontrando. O sea, a mí me contratan de galerías de Canadá, de Quebec para trabajar cierto estilo. Y voy puliendo ese estilo y voy encontrando mi forma de ser. Pero hay gente que viene y te piden rostro y tú haces rostro. O sea, no tengo definido lo que hago en sí, pero sí me hace muy feliz la pintura abstracta. Nosotros no solo tenemos niños, tenemos niños discapacitados. Y a ellos lo primero que hay que enseñarles es el amor y a manejar el pincel. Y a que sientan lo que están haciendo. Aprenden a llevar un trazo continuo y a partir de ahí que hagan lo que ellos quieran. Tengo cuadros acá en la galería que los hemos vendido que son de alumnos que solo hicieron manchas y pintitas. Hicieron cosas maravillosas. Hace poco vendimos un cuadro muy importante de cinco chicos que eran índigos, que eran down, tres de ellos. Y formaron un grupo que venían a jugar con la pintura. O sea, manchaban nada más que la lona. Y fue tanta mancha que pudo pasar como un Pollock, pero superior. Porque ahí se nota la alegría de los colores, la injundia de ellos, la pelea de ellos. Es una cosa maravillosa. Hay que ver trabajando los niños. Normales los chicos normales o los chicos que no están del todo bien. Que tienen capacidades distintas. Pero su corazón es el mío. Chistoso, tengo grandes amigos que hice con la pintura. Y he pasado noches de Navidad o de Año Nuevo con amigos de la pintura sin que mi mujer supiera quiénes son. Y han sucedido cosas fuera de lo común. Porque la verdad que logro cosas que son increíbles. No sé si chistoso, pero sí muy llenadores del corazón. Porque camino y muchísima gente me conoce y me saluda. Y son niños que han crecido, que vinieron conmigo hace seis o siete años a pintar y ya no los conozco. Y me dicen, adiós maestro, adiós maestro. Y yo, mira, ¿a quién le dirán? Me lo dicen a mí. Muchas veces digo, ¿soy maestro de qué? Bueno, les enseñé a dar los primeros pasos en la pintura. Y es muy bonito porque pasan y te saludan y vienen. Es como un pueblote que te quiere. Y la pintura es eso, es emociones. Las pinturas dependen. Mucho depende del tipo de pintura. Pero cuando vayamos a trabajar con materiales como el óleo, el óleo necesita aguadas una arriba de otra. O sea, son capas de pintura. Y necesitamos 72 horas para que se quede una y otra. Y los procesos son, por ejemplo, que si vamos a hacer un paisaje, primero se van a hacer los fondos. Y después se irá a hacer el paisaje más duro, más grueso. Y después se empiezan a hacer los personajes. Entonces, a lo mejor un cuadro te lleva 60, 70 horas con intervalos. Y no se pueden trabajar todos los días. Ahora el acrílico es una cosa muy distinta. Se puede empezar en el día y terminar en el día el cuadro. Pero el acrílico es fabuloso porque seca rápido y uno puede manejarlo. Pero el óleo es, el alma del pintor es el óleo. Quiero decirles que en este momento que hay un cambio tan grande en la humanidad, en nuestra sociedad, yo creo que desde el primer momento que apareció la pandemia, yo estaba trabajando con pedidos y trabajé con la puerta cerrada un tiempo y después abrí. Tuve mucho trabajo durante ese tiempo. A lo mejor en los momentos de que ya liberaron a la gente, como que la gente prefirió hacer otro tipo de cosas y no compró pintura, porque no es el momento. Pero la verdad que para mí fue una gran enseñanza esto y lo que va a venir. Cambió la comercialización, la forma de tratar a la gente, los precios son completamente distintos. Es una gran toma de medida de lo que va a venir en el futuro, esta pandemia de 4, 5 o 6 meses. Creo que todos debemos cambiar y cambió mucho el mundo.